Tony Gali, Presidenta Municipal Electo, dio a conocer como parte de su gabinete se incorpora a la Secretaría de Gobernación, Guillermo Arechiga Santa María, así como Mari Carmen Leiva, que es rectificada en la Dirección de Transparencia del Ayuntamiento, además de que se encuentra aún buscando los mejores perfiles para que lo acompañen en su gobierno en la capital. Pero he invitado a participar en la Secretaría de Gobernación a Guillermo Arechiga para que ya se ponga de acuerdo con sus padres, sigan trabajando de igual manera como nos venía haciendo la transición y también adelantarles que un área muy importante para el Ayuntamiento es el área de transparencia y la cuestión de equidad de género, como lo he comentado. En este sentido, Mari Carmen Leiva ha venido desempeñando un papel fundamental en la transparencia del Ayuntamiento que ha empatado con el Gobierno del Estado. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio.